El acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC ha traído una significativa reducción en los índices de violencia. La tasa de homicidios en 2017 fue la más baja en los últimos 42 años. Sin embargo, este no es el panorama para los líderes sociales y defensores de derechos humanos. 385 han sido asesinados desde entonces. La cifra fue revelada por el informe Todos los Nombres, Todos los Rostros, publicado por las organizaciones Cumbre Agraria, Indepaz y Marcha Patriótica. La cifra de 385 líderes y lideresas asesinados en los tres años de investigación se refleja de la siguiente manera. 2016-116, 2017-191, 2018-78. Muchas de estas acciones son oposiciones a las dinámicas del acuerdo de paz en temas de tierras, en el tema de formalización de economías ilícitas y en general de estigmatización en las comunidades. Según la oficina del alto comisionado de la ONU, los presuntos autores materiales de los asesinatos fueron paramilitares 54 casos, ELN-4, EPL-1, otros grupos ilegales 19, Fuerza Pública 3. Pues la situación gravísima sigue siendo la de Antioquia, Cauca, últimamente la situación en Arauca y Córdoba, Catatumbo. Según el informe, todos los nombres, todos los rostros, desde que se firmó el acuerdo de paz en noviembre de 2016, han sido asesinados 63 excombatientes de las FARC, 17 familiares y en proceso de reincorporación hay 6 desaparecidos forzosamente. Realmente es un horror. Según Indepaz, Cumbre Agraria y Marcha Patriótica, se puede concluir que en Colombia sí existe una sistematicidad en los homicidios cometidos en contra de líderes sociales y defensores de derechos humanos, al igual que en contra de excombatientes de las FARC en proceso de reincorporación y sus familiares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!